Estamos trabajando con el Gobierno Nacional de forma muy articulada. Estuvo el Ministro Julián Domínguez el sábado, estuvimos ahí en la zona rural cercana a Lucas González, donde conversamos con productores de la Cooperativa del Progreso, donde vimos in situ cuál es la realidad que tiene hoy la afectación de algunos cultivos, como el caso del maíz o de la soja de primera. Afortunadamente ha llovido y muy buena cantidad de lluvia y está previsto otra lluvia, que esto va a venir muy bien, sobre todo para soja de primera y soja y maíz de segunda. Entonces, en este sentido, con el Gobierno Nacional, lo que estamos haciendo es buscar herramientas, instrumentos financieros para poder recomponer el capital de trabajo de aquellos productores que han tenido pérdidas por el bajo rendimiento de los cultivos. En esto trabajamos en conjunto, hay un monitoreo satelital, donde se identifica cada una de las parcelas, donde se prueba el daño que está establecido y vamos a llegar con herramientas crediticias, muchas de ellas que Nación tiene previstas para fondos de emergencia, y también con las herramientas que tiene la provincia de Entre Ríos. El año pasado hicimos un fondeo del Fogaer, que es el Fondo de Garantías de Entre Ríos, para garantizar crédito. Es decir, que un productor a través de Fogaer no necesita interponer una garantía real, es decir, una casa, una máquina, un auto, lo puede hacer con nuestro fondo. Y también con fondos que, entre el FIMBER que va a aportar Entre Ríos, que es el Fondo de Inversiones Entre Ríos, más un aporte del CFI, también vamos a estar con distintas líneas de créditos. Y también, divirtiendo que en aquellos casos donde se verifica el daño que produce la sequía, llegaremos también con medidas puntuales que sean efectivas, fundamentalmente para que nuestros productores puedan, como decía, recomponer el capital de trabajo y hacer frente a la nueva campaña en siembra que se va a venir en los meses posteriores. ¡Gracias!